hola amigas bienvenidas a este nuevo tutorial hoy les voy a enseñar a hacer una blusa o un blusón como lo quieran llamar ustedes muy fácil de hacer muy versátil es muy elegante y más y sobre todo sin moldes muy sencillo y muy chévere yo sé que les va a gustar los materiales que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar metro y medio de tela ya sea rayón ya sea velo o ya sea chales eso es lo que vamos a utilizar metro y medio porque porque vamos a trabajar por el ancho de la tela entonces necesitamos más que todo el largo de la blusa yo por lo menos como no soy tan alta yo lo voy a hacer de 75 centímetros de largo y como son dos dos partes entonces por eso les pido 150 de tela un metro y medio como me quieran entender el metro que no nos puede faltar las tijeras para marcar por lo menos yo utilizo para marcar pedacitos de jabón porque no me gusta utilizar utilizar tiza solamente jabón los pedacitos de jabón no son los que yo utilizo tijeras metro es todo lo que necesitamos y muchas ganas de hacer bueno amigas empecemos con nuestra clase bueno niñas panos a la hora la tela esta fue la tela que yo conseguí un velo a rayas me pareció muy bonito entonces yo me compré esta tela esa tela viene de unos 50 de ancho como ustedes pueden ver este es estos son los orillos de la tela la compré de unos 50 de ancho que y de uno por unos 50 de largo que vamos a hacer vamos a sacar dos cuadros de esta tela pero la vamos a doblar al contrario al contrario es los orillos van a quedar a lo largo ellas van a quedar así porque necesitamos sacar dos cuadros voy a explicar de una manera más sencilla nuestra tela viene así unos 50 por unos 50 listo que vamos a hacer vamos a coger nuestra tela la vamos a doblar al contrario así de esta manera vamos a sacar estos dos cuadros estos dos cuadros nos quedan de unos 50 por el largo deseado que yo lo voy a utilizar de 75 si me entiende así es sencillo tenemos que doblar la tela vamos a hacer los cuadros vamos a hacer los cuadros como la el velo es a veces como muy resbaladizo entonces coloquemosle alfileres para que no tengamos ese problemita de que nos se nos ruede la tela esto es lo que vamos a hacer porque la tomo de esta manera porque las rayas verticales nos hacen ver un poquito más delgadas nos disimula de pronto él el estómago que a veces no se nos quiere como crecer un poquito entonces esto nos hace disimular mucho el estómago y la raya nos hace las rayas verticales nos hacen ver un poquito más estilizada la cogimos así cuánto tiene esto 75 de largo ahora qué vamos a hacer vamos a separar vamos a sacar los dos cuadros por eso les dije que al filetear amos porque saló sacamos nuestros dos cuadros bueno chicas aquí tenemos los dos cuadros o sea uno es para sacar la parte delantera y el otro para sacar la parte posterior doblemos uno de los dos y arranquemos con él la parte delantera volvemos volvemos y al fileteamos los orillos que vamos a hacer aquí vamos a tomar nuestro nuestra medida de escote ustedes saben que nuestro molde normal nuestra medida de escote va de 7 centímetros más o menos por 8 centímetros que es lo normal es el escote básico pero como necesitamos que nos quede más más escote más escotadito entonces que vamos a hacer vamos a tomar 24 centímetros de largo y a estos 7 centímetros que tenemos de base de cuello le vamos a aumentar 3 centímetros más serían 10 centímetros 10 centímetros y bajamos así de sencillo claro que si lo quieren un poquito más descotado de aquí entonces podemos corrernos otro poquito otros centímetros más entonces lo podemos hacer de 12 centímetros y bajamos hasta nuestro escote aquí 12 centímetros tenemos que tener muy en cuenta ese escote 12 centímetros y que hacemos cortamos ese sería nuestro escote y sacamos así vamos en diagonal hasta el filo de nuestra de nuestra haciéndole como una caída entonces del borde desde la parte desde el borde de la tela hacia abajo bajamos 5 centímetros y nos cogemos desde aquí desde el escote eso es una pequeña caída que hacemos para que no nos vaya a quedar y cortamos de por si el blusón queda ancho ¿no? queda muy fresco nos vamos así les voy a mostrar como queda y ya nos va a quedar así y ya nos va a quedar así así este es el escote de nuestra blusa esta es nuestra parte delantera esta es nuestra parte delantera y vamos a sacar la parte posterior volvemos y hacemos lo mismo alfileteamos el borde alfileteamos el borde la tela lo voy a alfiletear aquí porque es que este velo siempre se quiere rodar es que hacemos aquí hacemos lo mismo bajamos desde esta parte de la línea horizontal hacia abajo bajamos los dos centímetros o podemos bajar 3 centímetros bajamos 3 centímetros listo y cogemos el mismo los 13 centímetros que marcamos aquí entonces que hacemos unimos estos 3 centímetros así cortamos cortamos este es nuestro escote posterior este es nuestro escote posterior aquí no vamos a bajar 5 aquí vamos a bajar digamos 3 centímetros pues nos vamos desde aquí en diagonal hasta los 3 centímetros le vamos a bajar y cortamos le vamos a bajar aquí 4 centímetros y Lambos se cortamos blusa parte posterior o blusón ahora viene lo más chévere que es armar nuestro blusón mire como nos queda el escote trasero ¿qué vamos a hacer ahora? sencillo vamos a unir nuestra línea de hombro ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer ahora? así nos debe quedar nuestro blusón ahora pasamos a nuestra máquina bueno niña se me olvidó una cosita un detallecito que se me estaba olvidando y es que tenemos que sacar unas tiritas al sesgo más adelante les estaré explicando cómo la sacamos porque necesitamos colocarle a nuestro cuello de nuestro blusón entonces empecemos voy a empezar a pegar el sesgo en nuestro cuello en nuestro blusón acuérdense que cuando uno corta un sesgo para empezarlo a pegar tenemos que templar el sesgo más no el escote de nuestra blusa para que nos recoja un poquito nuestro sesgo lo podemos sacar de 4 centímetros o de 3 centímetros y lo colocamos doble así miren y empezamos a templarlo cada vez que vamos avanzando con nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Así es como nos queda nuestro sesgo! para que el sesgo nos pueda voltear entonces picoteamos así porque como el cuello es redondo entonces no que no nos vaya a formar prensas entonces empezamos a picotear así de esta manera hacemos piquetes listo niñas entonces que hacemos volteamos y lo pegamos aquí que nos quede bien pequeñito esta vez me quedo hacia el derecho me va a tocar hacerlo hacia el derecho así que me va a tocar que me va a tocar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esta manera nos queda nuestro cuello. Claro, si ustedes no lo quieren más descotado, el largo del escote lo hacen más corto, si quieren yo le metí 24 pero ustedes le pueden meter 20 dependiendo este queda un poquito más de escotado porque como siempre va con una blusa por debajo o con un enterizo que uno se lo quiera colocar vamos a empezar ahora con nuestro escote en la parte posterior y lo hacemos de la misma manera que hicimos en la parte delantera doblamos nuestro sesgo a la mitad y empezamos en nuestra parte posterior del cuello de la misma manera que hicimos la parte de adelante templando un poquito el sesgo no el cuello y no el sesgo para que nos haga como un recogido y ah 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 y hacemos lo mismo que hicimos en la otra parte picoteamos hacemos piquete a todo el redor del escote y volteamos nuestro sesgo y nos ayudamos jalando un poquito suavecito para que no se nos vaya y nos ayudamos y nos ayudamos mira chicas como debe quedar nuestro cuello posterior ahora pasamos a unir las dos partes les colocamos derecho con derecho ayudémonos con un alfiler ahora nos vamos a cerrar lo que son los hombros cerramos hombros ahora cerramos nuestros hombros de esta manera ok 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 después de que tengamos nuestro nuestra blusa si necesitamos hacerle las costuras laterales cierto entonces que vamos a hacer vamos a medir nuestra cuarta de busto que en mi medida son 26 esta sería la medida de busto esta es nuestra cuarta de busto entonces que vamos a hacer bajamos nuestra medida los 26 los 26 hasta aquí cogemos nuestra parte trasera emparejamos y 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 Tenemos que volver a alfiletear porque ustedes saben que esta seda es como bastante corrediza. Buscamos donde marcamos, que es esta la parte donde marcamos. Y esta va a ser nuestra costura de costal. ¡Galacate! Entonces, levamos a la compañera que el ajo de la alfilete. ¡Agracate! de verdad niñas que esta sedita es como bastante muchas veces una loquita para manejar esta seda y y y y y y y y ¡Suscríbete! y volvemos y hacemos lo mismo al otro lado buscamos nuestro centro este va a ser nuestro centro y aquí para acá marcamos los mismos 26 centímetros 26 centímetros bajamos 20 centímetros bajamos 20 centímetros 20 centímetros 30 centímetros 15 centímetros 15 centímetros 25 centímetros ¡Gracias! ¡Gracias! De modo que le quede más jodida Para que les quede más jodida A mi esta me quedó bien Vamos ahora a hacer las costuras de nuestras mangas Quitemos el orillo de la tela Entonces desde el orillo nos entramos 5 centímetros Para que hagamos el dobladillo en nuestra blusa y cortamos y hacemos nuestro dobladillo así de sencillo ayudemos desde nuestros alfileres listo y empezamos a cortar listo nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo cortamos los 5 centímetros así les haya quedado es parejo cogen de la parte 5 centímetros utilicemos nuestros alfileres aquí me sobró un pedacito pero entonces utilizamos el orillo que esté más adentro marcamos desde ahí aquí nos dio ya parejo cortamos y cortamos y y y y y y y y Bueno, pues a ver qué les digo, aquí si tenemos fileteadora, fileteamos, si tenemos zigzag, hacemos zigzag, como ustedes quieran. Hagámosle un zigzag para que ustedes vean. Lo hacemos al otro lado también. Y verán que esto es un blusoncito fácil de hacer, rápido de hacer. Y muy cómodo. La verdad es que es muy cómodo. Vamos a hacer. Nuestro dobladillo en las mangas. Doblamos uno y entramos uno. Miren cómo nos va quedando. Doblamos uno y volteamos uno. Miren. 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 miren chicas como nos queda vamos por el otro lado y hacemos lo mismo lo mismo doblamos uno y entramos uno y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer nuestro dobladillo en la parte de abajo. ¡Ay, chicas! Verán que este blusón es espectacular para toda ocasión. Ahora se los muestro cómo va a quedar, cómo le queda uno. ¡Suscríbete! 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 Bueno niñas, este es nuestro blusón. Ahora les mostraré cómo va a quedar puesto. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigas, esto ha sido todo por el día de hoy, este tutorial espero que les haya gustado lo hayan entendido si alguna duda tienen, por favor me lo hacen saber en los comentarios y esta es la manera como queda nuestro blusón. Muy, muy fresco, muy elegante así que espero que le saquen el máximo provecho. Bueno amigas, que tengan un feliz, lindo y bendecido día. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!